La oruga muy hambrienta por Eric Karl Bajo la luz de la luna, encima de una hoja, había un huesecillo. Un domingo por la mañana, el sol caliente salió y ¡pum! Del huevecillo, una oruga pequeñita y muy hambrienta salió. Ella empezó a buscar comida. El lunes comió y comió y atravesó una manzana, pero todavía tenía hambre. El martes comió y comió y atravesó dos peras, pero todavía tenía hambre. El miércoles comió y comió y atravesó tres ciruelas, pero todavía tenía hambre. El jueves comió y comió y atravesó cuatro fresas, pero todavía tenía hambre. El viernes comió y comió y atravesó cinco naranjas, pero todavía tenía hambre. El sábado se comió un pedazo de pastel de chocolate, un barquillo de helado, un pepino, una rebanada de queso suizo, una rebanada de salamé. El día siguiente fue domingo otra vez. La oruga se comió una hoja verde buena y después se sintió mucho mejor. Ahora ya no tenía hambre y ya no era una pequeña oruguita, era una orugota grande y gorda. Se construyó una casita llamada capullo alrededor de ella. Se quedó dentro durante dos semanas. Luego mordisqueó un hoyo en el capullo y salió a empujones. Y era una hermosa mariposa. ¡Gracias! ¡Gracias!